Tras seis años de búsqueda, fue localizado en esta entidad el cuerpo sin vida de un joven nicaragüense que se llamó Donald Elías Gutiérrez Caso. Se dio a conocer que durante las jornadas del 15 y 16 de abril, la Fiscalía de Guanajuato recibió a integrantes de la Brigada Internacional de Búsqueda de Personas Migrantes y haciendo uso de las herramientas científicas y tecnológicas, se logró la identificación forense de Donald Elías, a quien su familia buscaba incansablemente desde el 2018, a través de actos de investigación de la Unidad Especializada de Investigación de Personas Desaparecidas. Todo esto en coordinación con la Fiscalía Especial de Investigación de Desaparición Forzada y también desaparición cometida por particulares. Se estableció que el cuerpo de esta persona, localizada sin vida en el 2018, corresponde a Donald Elías, de quien se denunció en nuestro estado su desaparición a finales de noviembre de 2023. La presencia y participación conjunta de familiares provenientes de Nicaragua y también de la red regional de familias migrantes fue determinante para la ubicación del cuerpo.